Ya huele a fin de semana, se avecinan tres días de muchísimo deporte en la región de Murcia, tres días de mucho deporte para nuestros equipos y digo tres porque habrá que esperar al próximo lunes para ver el partido del FC Cartagena que vuelve a la Rosaleda, que regresa a Málaga con el objetivo de eliminar las malas sensaciones de estas tres derrotas consecutivas y lo hace además en un terreno especial, un terreno en el que ascendió hace dos temporadas al fútbol profesional, eso será el lunes, mañana tenemos la Supercopa de España de fútbol sala con el Pozo de Murcia enfrentándose en semifinales al equipo de Palma Futsai, un partido muy importante, un partido vital para la Universidad Católica de Murcia el de este próximo domingo 5 de la tarde en el piso que es la condomina frente al San Fernando, un equipo, el San Fernando es de los mejores, el mejor equipo como visitante de la primera federación ante un UCAM Murcia en horas bajas, una situación muy complicada también para su técnico, para Salva Ballesta, el derbi en segunda federación entre el Águilas y el Mar Menor, un partido también bonito del Real Murcia ante el Socuellamos, precisamente con el entrador del Socuellamos, el Jumillano Sergio Campos, hablaremos en un rato, en un momento, pero vamos a empezar hablando del FC Cartagena, del equipo de la segunda división, recordarán que después del partido frente al Ibiza hubo unas declaraciones de Luis Carrión, del técnico del conjunto alvinegro, hablando de unas palabras que había lanzado, según el técnico del Cartagena, el colegiado a sus jugadores, refiriéndose a ellos y diciéndoles que os jodéis, textualmente, según las palabras de Luis Carrión. El otro día, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, bueno, reconocía que no había escuchado esas declaraciones en los audios del árbitro del partido entre el Ibiza y el FC Cartagena. Hoy ha respondido Luis Carrión en la sala de prensa del FC Cartagena en el Cartagonova. No me molesta, no me molesta. Me molestaría yo pensar que he hecho algo que no debía, eso sí me molestaría. Yo no puedo controlar lo que diga todo el mundo, entonces entiendo perfectamente, de verdad, lo digo de corazón, que se defienda siempre, porque yo lo hago, yo defiendo a los árbitros. Creo que en ese momento no se actuó bien y yo lo que he hecho después de eso, de todo eso que ha pasado, es que he hecho yo mal en esta situación, ¿no? Y lo he analizado y yo he hecho cosas mal. Entonces, a partir de ahí ya está. Yo al día siguiente lo que estaba pensando es que mi equipo ganara y no tengo ningún rencor de nada y seguir ayudando a todo el mundo e intentaré que todos los partidos se lleven por la mejor parte del juego, que es la de intentar disfrutar del equipo, ganar y ya está. Y tampoco quiero entrar en una guerra porque es ir a perderse contra esa pared y chocarte y no ganar en la vida. Entonces hay que ser tonto para ir a un sitio en el que sabes que no vas a ganar nunca. Nadie va a ganar. Entonces ya está. Nosotros a trabajar para hacer un buen partido el lunes y poco más. Siete goles. Se ha encajado el FC Cartagena en los últimos tres partidos. Sabe, su técnico sabe, Carrion, que gran parte del éxito este próximo lunes ante el Málaga en el objetivo de llevarse la victoria pasa por dejar la portería a cero, pasa por no encajar goles. Ha trabajado, lo reconoció, lo admitía el técnico catalán mucho a nivel defensivo esta semana con su equipo. El partido del otro día no es una mala línea, ¿no? Ser un equipo atrevido, valiente, intentar minimizar errores que tuvimos, defensivos, no de la defensa, sino defensivos del bloque. Hemos trabajado mucho esta semana, hemos tenido tiempo y luego ser el equipo que somos ofensivo, que somos un equipo alegre, que llega al área y que trate de, ya te digo, de generar situaciones de bola al Málaga. Es lo que intentaremos. Siempre hay un rival delante que te lo pone más difícil o menos, pero intentaremos que pase eso en el campo. Lo que más recuerdo es la acción del penal. Si la mítica carrera de 50 metros y la vaya a ir y volver. Habíamos estudiado a la mayoría de los posibles lanzadores y sí que era verdad que los vídeos eran muy, muy, muy claros que solo tiraba a mi izquierda y él marcándome a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda. Yo ya no me acordaba si a derecha, izquierda y gracias a Dios que no le hice caso y me tiraba a derecha. Es el día más feliz de mi vida deportivamente. Al final es un sueño conseguido después de tanto tiempo buscándolo. Marc Martínez, el guardameta del FC Cartagena, que fue la estrella en ese partido deteniendo el penalti al Atlético Baleares, que a la postre sirvió para que el FC Cartagena regresara al fútbol profesional, regresara a la Liga Smart Bank, donde hoy en día compite. Y tenemos ya comunicación con él, con Marc Martínez, el guardameta del FC Cartagena, al que ya saludo. ¿Qué tal? Muy buenas, Marc. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sigue siendo especial volver a la Rosaleda, lo hicisteis la temporada pasada, firmasteis ahí un gran partido, pero ya una vez que ha pasado el tiempo, ¿se ha perdido un poco ese toque de ilusión o lo sigues recordando con mucho cariño? Sí, al final lo vengo diciendo esta semana, que es un estadio muy especial, tanto en lo personal como para el club y al final, siempre que sea volver a la Rosaleda, ver la Rosaleda, al final es algo especial, sin duda. Oye, Marc, el otro día en sala de prensa decías que estás un poco cansado de esos objetivos a largo plazo, de que aquí siempre en Cartagena siempre se hablara de hay que luchar por esto, hay que luchar por aquello. Las tres últimas derrotas del equipo te dan un poco la razón, es decir, el equipo compite, el equipo lucha, pero esto es la segunda división y en el momento en el que te despistas un momento, bueno, pues te ponen en tu sitio, dado el nivel alto de competitividad que hay. Sí, sin duda, al final, yo siempre lo he dicho, que es una tontería, porque, bueno, como bien dices, pues tienes una mala racha y parece ya que se te desvanece algún objetivo que te habías marcado próximo, así que ahora el siguiente rival es el Málaga, hay que, después de un bache tan malo de tres partidos sin ganar, es volver a ganar y luego vendrá el Eibar y el objetivo será ganarles también, así que mirar mucho más allá para mí siempre es tontería. Hablaba ahora de los problemas defensivos, sobre todo en los últimos tres partidos, con esos siete goles encajados, sois uno de los equipos que más goles recibe de la segunda división, aún así estáis cerca del playoff, ¿cómo se explica esto para quien no os vea jugar? Es decir, un equipo que encaja tantos goles, ¿cómo puede ser que esté tan arriba? Bueno, porque a la par también hacemos muchos goles a favor, sí que es verdad que en mi caso como portero me gustaría encajar mucho menos, que nos quedan menos ocasiones, pero al final forma parte de nuestro ADN de cómo jugamos y bueno, nosotros vamos a morir con nuestras ideas, pero sí que es cierto que si nos podemos achecar algo es esa mejora defensiva que podemos aportar al equipo, sin duda. Dices más que te gustaría trabajar menos, pero el hecho de trabajar tanto y de que el equipo sea tan atrevido, tan valiente en su juego, que deje tantos espacios también al rival, te está permitiendo firmar una gran temporada, no sé si tu mejor temporada, pero es curioso que te gustaría trabajar menos, pero el hecho de trabajar tanto te permite estar entre los mejores guardametas de la liga. Bueno, sí que es cierto que a lo personal está siendo una temporada que me estoy encontrando muy bien, estoy muy contento con ella y colectivamente obviamente también estamos ahí, que se está haciendo un año también muy bueno y sí, pero bueno, yo siempre lo digo, que la verdad que me gustaría a lo mejor parar menos porque significa que estaríamos mejor en bloque defensivo, pero bueno, cuando el portero está para eso, de cuando llegue a intentar pararlo, si por suerte está siendo un año positivo en ese sentido. ¿Cómo está gestionando el equipo esta mala racha? Recientemente, bueno, estabais en un gran momento de forma, recuerda, en uno de los primeros partidos ante el Almería con la victoria en el Juegos Mediterráneos, después el partido también muy bonito, muy chulo ante el Valencia, bueno, una racha positiva de resultados y también de sensaciones, ahora vienen maldadas, ¿cómo está el vestuario, Marc? Bueno, jodido porque no se está sumando, pero bueno, al final también hay que ser consciente de cómo se está jugando los partidos, creo que quitando el de las palmas aquí en casa que no fue un buen partido, creo que en Ibiza no se hizo un partido para perder, no sé si para ganar, pero para perder, sin duda que no, y creo que el otro día ante el Valladolid, creo que firmamos un muy buen partido, cosas a mejorar como en todos los partidos, pero al final creo que va a ser un equipo seguramente de primera división, es una plantilla de primera división y le competimos de tú a tú y se pudo llevar partido cualquier de los dos equipos. Se está aprovechando estos días, te pregunto un poco fuera del terreno de juego, se está aprovechando para mejorar el sistema de iluminación del estadio, aprovecho también tú que eres guardameta, que tienes una situación especial dentro del terreno de juego, ¿cómo ha sido jugar con esa baja iluminación para ti como guardameta? ¿De qué manera te ha afectado? Bueno, sí que es verdad que el estadio necesitaba una mejora en el sentido de la luz, pero bueno, creo que tampoco, llevo aquí dos años y medio y no es algo que podamos decir que hoy hemos jugado peor o hoy no he parado un gol por esto, por la luz, sí que es verdad que era una evidencia que era algo a mejorar, que el club quería mejorarlo y se está haciendo, así que muy feliz por ello. Marc, muchísimas gracias, mucha suerte y nada, muy chulo el set de Twitch del estadio de Cartagena. Muchísimas gracias, Marc. Gracias a vosotros, un abrazo. El guardameta del FC Cartagena, Marc Martínez, ese partido será el lunes, el que enfrente al conjunto albinegro ante el Málaga, en la Rosalea, un estadio muy especial para la entidad de la ciudad trimilenaria. Antes, el domingo, este próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, se va a enfrentar el UCAM Murcia ante el San Fernando, en un partido muy importante, en un partido vital, sobre todo, para su técnico, para Salva Ballesta. Con la última hora del UCAM Murcia, vamos a conectar ahora con nuestro compañero Iván Candela, al que ya tenemos ahí, tenemos en el Mayallo, para contarnos esa última hora del partido entre el UCAM Murcia y el San Fernando. Pues sí, Germán, partido clave para Salva Ballesta. Yo creo que es el nombre de este partido, porque va a ser probablemente el partido que decida su futuro. Frente al San Fernando, este domingo, en el piso que es la condomina. Un equipo que viene arrollando en las últimas semanas, ganando cómodamente equipos como el Villarreal B o el Castellón. Se enfrentará en el campo de Lucán, donde más resultados y mejores ha conseguido durante toda la temporada. Dice Salva Ballesta que lo que le está faltando al equipo es acierto de caragol. La puntería, dice que se trabaja bien. De hecho, hemos estado esta mañana en el entrenamiento, donde han practicado la puntería, el ataque, el juego ofensivo. Pero dice que, a pesar de todas las llegadas que están teniendo en las últimas semanas, lo único que le falta al equipo es la suerte. Dice que confía ciegamente en sus jugadores, que no le teme a nada, y, sobre todo, que él confía en que la situación se pueda revertir. Ballesta, que no engaña con sus números. Son 12 partidos, tan solo tres victorias. Las tres, además, conseguidas en su feudo, en el piso que es la condomina, donde buscará hacerse fuerte este próximo domingo ante el San Fernando. Buscando eso, lo que comentaba nuestro compañero Iván Candel desde El Mayayo. Ese puntito de suerte que les permita conseguir una victoria. Lo único que nos lamentamos es de la mala suerte que estamos teniendo, porque ya es que hasta el rebote te va a la mano. En la jugada de Isi, por ejemplo, la semana pasada teníamos a ocho jugadores dentro del área. Me he puesto a ver la Premier... No lo encuentro, no lo encuentro. Ocho jugadores en campo rival continuamente. Quien haya visto y analizado muchos momentos y el partido de la semana pasada de Lucam, lo único que puede pensar, y estoy hablando de los profesionales de fútbol, no de los opinadores, que es un equipo tremendamente bien trabajado. Llegará un momento en el que hemos visto equipos que no ganaban, que iban a cesar entrenador, le han dado una oportunidad y ha arrancado, o al revés, equipos que no ganaban, ha habido un cambio entrenador y ha ganado, y el jugador es el mismo. Está todo aquí. Lo tiene muy claro Salva Ballesta y lo tienen claro dentro de la Universidad Católica de Murcia. El camino a seguir es el de la primera parte del pasado domingo ante el Sabadell. Esa primera parte en la que el equipo de Salva Ballesta no consiguió marcar, sí lo hizo en la segunda mitad Mollita. Pero las sensaciones fueron mucho mejor en el primer tiempo que en el segundo y buscarán seguir por ese camino este próximo domingo frente al San Fernando, recuperando a Biel Rivas, manteniendo la baja de Raúl Palma, la que hay que sumar, la de José de Malagón, por sanción. Hablaba y estaba muy seguro, Salva Ballesta, de que él es capaz de revertir esta mala situación. Con fuerza de revertir la situación, porque además hay plantilla y sabiendo lo que es el fútbol. Pero además, no porque lo diga, porque lo piensen, sino porque lo digo porque lo he vivido. Porque aquí no hay un tío que haya estado en otra proyección, no, no, porque lo he vivido. Y sé perfectamente qué es tener la posibilidad o conseguir ese resultado que te haga otra vez despegar. Porque este equipo, en el momento que consiga un resultado positivo, va a despegar. En frente del Lucas Murcia Club de Fútbol estará el San Fernando, el conjunto isleño, que atraviesa un gran momento, ha ganado los últimos partidos, lo comentábamos antes, a Villarreal B, a Castellón, fue capaz de rascar un empate en el Estadio Balear, ante el Atlético Baleares, y es el mejor visitante del Grupo 2 de la Primera Federación, y llega con Francis Ferrón, el ex de la Olla Lorca, como máximo artillero, con siete tantos. Así que va a ser un rival muy duro para la Universidad Católica de Murcia. En ese partido, este domingo, a las 5 de la tarde, en el Visocer, la condomina. A muy pocos kilómetros de ahí, también en la capital del Segura, y también el domingo, a las 5 de la tarde, se va a enfrentar el Real Murcia al Socuellamos, al llamativo Socuellamos, que acumula siete partidos sin conocer la derrota. El conjunto del Paquito Jiménez. Esta mañana ha hablado Mario Simón, el técnico, que además tiene pasado en el conjunto del Socuellamos, el técnico actualmente del Real Murcia, con un sueño en la cabeza, con una idea, con un objetivo, el de ser primero de grupo. Yo sueño con eso, pero me levanto por la mañana si me tengo que poner a trabajar en Socuellamos. Son cosas, creo que son aspectos diferentes. Nosotros queremos una cosa, sí, para conseguirlo, el camino aún es largo y es duro, y como he dicho antes, nos ha costado mucho llegar aquí y no podemos descuidarnos en lo que va a pasar el 15 de mayo, creo que tenemos que pensar en Socuellamos y que para llegar ahí tenemos que pasar por Socuellamos, por Pupí y por todo lo que nos viene por delante, que es muy difícil y muy duro. Hacernos unas expectativas que luego no se puedan cumplir, al final nos puede hacer daño. Yo creo que tenemos un rival muy difícil el domingo, que viene en muy buena dinámica y que vencerlo, pues seguir dando pasos hacia ese objetivo o a estar lo más arriba posible. Llega en buena racha, como decíamos, el Socuellamos con esos siete partidos consecutivos sin perder. Además, en los últimos tres ha sido capaz de ganarle a Lanucía, a Eldense y el último precedente ante el Hércules. La buena noticia para Mario Simón es que dispone de toda su plantilla. Después de muchas semanas ya tiene a todos sus futbolistas disponibles, una vez que recupera a Manu Pedre, a Luis Madrigal, a Dani García y a Andrés Carrasco. Importante sobre todo el delantero centro, el central Manu Pedre y Dani García, que estaba en un buen momento deforme y se tuvo que perder el último encuentro ante el Alcira. Estas son las claves que ha dado Mario Simón esta mañana para ganar al Socuellamos este domingo. Tiene que ser un partido con ritmo, porque ellos al final es un equipo que creo que realiza una buena presión, que es un equipo que a nivel colectivo creo que es muy sacrificado y, por lo tanto, vamos a tener que tener mucha velocidad en el juego, ofrecer alternativas tanto por dentro como por fuera y, por supuesto, luego estar aceptado en esos metros finales. Al final, ver los partidos, analizar los partidos de Socuellamos y Socuellamos tuvo oportunidades contra Hércules y del Hércules tuvo oportunidades para haber sacado algo también de Socuellamos. Por lo tanto, oportunidades creo que se van a generar. Creo que va a ser un partido donde el darle ritmo, tener una buena circulación va a ser fundamental y, sobre todo, exigencia y concentración creo que va a ser la clave. Hay una situación que se está repitiendo en los partidos del Real Murcia desde que bajó al fútbol no profesional, desde que está en Segunda División B o ahora en la Segunda Federación. Se encuentra o se enfrenta en su estadio, en el Enrique Roca de Murcia, en algunos partidos ante equipos humildes, ante equipos poco acostumbrados a visitar estadios de tanto nivel, de tanta enjundia como el estadio murcianista, lo que significa que le aporta un plus de motivación, un plus de ilusión a esos equipos. Uno de ellos puede ser precisamente el yugo Socuellamos, este rival, el rival del próximo domingo. Para ello, sabe Mario Simón que tiene que inocular mucha, mucha ilusión a sus jugadores. Nuestro objetivo es muy grande y que nos ilusiona y nos puede ganar. Creo que estamos en una fase de la temporada importante, que hemos pasado seguramente también nuestra peor dinámica en su momento, que ahora estamos en ese momento de confianza, que no nos debe traicionar y equivocarnos, pero que nuestro objetivo es muy bonito y muy grande. Y por lo tanto, a ilusión creo que no nos puede ganar nadie, que vengan los equipos a este estadio y vengan con ese plus de motivación. Incluso ahora mismo, que Socuellamos bien en esa dinámica positiva, seguramente también con menos presión que a lo mejor en otra situación los hace peligrosos. Hablaba de ilusión Mario Simón y si hay un técnico y un equipo que llega con mucha ilusión, el técnico es Sergio Campos y el equipo del Socuellamos con esos siete partidos consecutivos sin perder. Ya tengo el gusto de saludar al técnico, además de aquí, de la tierra, de aquí de Jumilla. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Germán. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se explica esta situación? El Socuellamos, un equipo que ha pasado toda la temporada metido en puestos de descenso, con muchos problemas para sacar adelante sus partidos. Venció el otro día al Hércules, venció hace un par de semanas en Eldal, en Eldense, victoria también ante la Nucía. ¿Por qué ha cambiado tanto la situación del equipo en las últimas fechas? Bueno, creo que realmente éramos merecedores de más puntos anteriormente y es cierto que al final no los teníamos en el casillero. Seguimos en descenso y nuestra dinámica ahora es cierto que es positiva, pero tenemos que intentar alargarla el mayor tiempo posible. ¿Cómo ha conseguido esos partidos o vencer ante rivales tan potentes? ¿Cuál es el truco o el secreto del Socuellamos para imponerse a rivales de mayor categoría en cuanto a plantilla y a presupuesto? Bueno, sobre todo creo que el trabajo diario. El equipo realmente lo ves trabajar en el día a día y el trabajo es espectacular. Al final sí es cierto que hemos recogido los frutos de ese trabajo diario y luego mucha ilusión de enfrentarnos a los equipos que han nombrado anteriormente, el disfrutar el partido, pero a su vez compitiéndolo. Entonces creo que es una de las mayores claves del equipo, pero sobre todo radica en el trabajo diario. Porque el equipo no ha cambiado demasiado con respecto de la primera vuelta. Me contaban alguna salida, pero no ha sido un ejemplo del marcha malo, que ha habido muchas altas y muchas bajas. En el caso del Socuellamos no ha sido tan radical. No, no, la verdad que no. Que nuestro mercado de invierno se ha resumido más a aligerar la plantilla que a traer jugadores nuevos. Hemos incorporado dos jugadores nuevos, pero dimos seis bajas, imagínate. Entonces, bueno, lo que creo que eso ha hecho ha sido que haya una mayor competitividad dentro de la plantilla y que, bueno, a la vista está que a día de hoy los resultados están siendo provechosos. Es más fácil trabajar, Sergio, en esta semana, como esta, enfrentándose al Real Murcia, visitando el estadio Enrique Roca de Murcia. El factor mental, el factor motivación. Este tipo de partidos para los jugadores es muy bonito y más en estas categorías donde no acostumbras a visitar estadios o rivales de esta enjundia. Sí, está claro. Te mentiría si te dijera que la plantilla no está ilusionada, ¿no? La plantilla está muy ilusionada porque creo que enfrentamos a un histórico del fútbol español que no merece estar en la categoría en la que está. El estadio también es una cosa que motiva mucho a los jugadores y la verdad que esta semana, pues, aspecto motivacional prácticamente no hay que trabajarlo realmente. Te soy sincero, es un partido que los jugadores están muy ilusionados, que tienen muchas ganas de que llegue el domingo y, bueno, pues, vamos a ir con todo. Y más cuando parece que se ha instalado el estado de felicidad, ¿no? Dentro del vestuario. Lo veíamos en las celebraciones de estas últimas semanas dentro del equipo, del vestuario, con esas victorias. Seguramente más fácil trabajar y seguramente más fácil competir, ¿no, Sergio? Que al equipo les vayan saliendo bien las cosas dentro de un partido. Sí, bueno, yo creo que, como bien sabes, el estado de ánimo en el deporte es súper importante y un equipo que, desgraciadamente, pues, estaba acostumbrado a estar en una dinámica mala, ahora se ve una dinámica buena, pues, todo cambia, ¿no? Y tú ves los jugadores y realmente son los mismos, pero hay veces que parece que no son los mismos, ¿no? Que los que los han cambiado. El día a día, pues, es más tranquilo, no tienen la presión de tener que ganar sí o sí, que sí la tenemos porque seguimos estando sin cumplir el objetivo. Pero, bueno, la verdad que estamos contentos y, como te decía antes, pues, queremos seguir en ese estado, en ese buen estado de ánimo. ¿Cómo ha terminado, Sergio, para quien no te conozca, no conozca tu trayectoria, un técnico jumillano en Socuellamos? Porque, además, me consta que has tenido muchos movimientos a lo largo de la geografía española para terminar ahora en ese banquillo, el del Paquito Jiménez. Bueno, yo soy de Jumilla y, si es cierto que empecé a entrenar en Jumilla, estuve, pues, prácticamente desde que tenía 20 años, creo que es en el cuarto distrito primero, luego en el Jumilla CD. Y luego, pues, por motivos laborales también y surgió la posibilidad de entrar a la estructura de Albacete, pues, ya me vine a vivir a Albacete. Llevo aquí viviendo 11 años. Prácticamente voy, pues, todos los meses a Jumilla porque mi familia sigue viviendo en Jumilla, mi mujer también es de Jumilla. Y, bueno, sí es cierto que tuve un periplo en Navarra y se cortó por la pandemia y ya no pudimos seguir allí. Y ahora, pues, estamos en Socuellamos, la verdad, muy felices y a una hora de casa también. Sergio Camposimón, muchísimas gracias. Técnico jumillano del Socuellamos, que se va a sentar este domingo en el banquillo visitante del Estadio Enrique Roca de Murcia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a vosotros, por supuesto. Las palabras del técnico del Socuellamos. Ese partido se disputará el domingo a las 5 de la tarde y el domingo a las 5 también tenemos otro plato importante, otro plato muy bonito de disfrutar y de Lamer, como va a ser el que va a enfrentar al Águilas y al Mar Menor, al derbi, el derbi que se va a disputar este fin de semana en el Rubial, entre dos equipos costeros en el partido de la primera vuelta, resultado de 0 a 0. Sigue con el cabreo Stankovic, sigue con el cabreo con respecto a los árbitros, el técnico serbio del Águilas, que no salió satisfecho en ese sentido del partido ante el Intercity, sí, en cuanto al juego, entiende que merecieron más, que merecieron sumar como mínimo en ese encuentro Stankovic esta mañana, en la previa del partido ante el Mar Menor, hablando de eso, hablando del cabreo con los árbitros y de la última hora del equipo. No merecíamos perder el partido contra Intercity, porque la verdad el equipo se merecía mucho más, pero bueno, después de un, no puedo decir error, porque no era error, porque era, yo creo que más error arbitral que de nuestro jugador, no marcaron el gol y bueno, al final el premio se quedó allí en Alicante. Yo creo que el equipo está, después de estos dos partidos, está anímicamente mucho mejor, ven que el juego ha mejorado muchísimo y yo creo que esperamos el partido el domingo con muchísimas ganas y yo creo que es la hora de dar la alegría a la oficina. Los últimos 14 partidos para el Águilas Fútbol Club está en un malísimo estado de forma y el Mar Menor, su rival, el equipo del Pitín, que llega después de ganar, de vencer 2 a 0 al Melilla y de cortar de esa manera una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar y sin marcar. Tiene a todos los jugadores disponibles para este partido. Javi Motto es un partido muy chulo, un partido entre los dos equipos costeros de la región en la Segunda Federación. Hace una semana, a estas alturas, estábamos hablando de la previa de la Copa del Rey. Nos decía nuestro compañero Manu Souto desde Granada, nos confirmaba que Sito Alonso estaba corriendo a la carrera con el coche en dirección a Granada para poder sentarse. Una noticia de última hora y es que esas horas previas a la disputa de la Copa del Rey fueron en parte una pesadilla para el UCA Murcia, dudas de si iba a poder competir o no, la duda también de si iba a poder estar o no Sito Alonso en el banquillo. Todo eso, bueno, giró 180 grados, tanto así que estuvo incluso cerca de estar en la final, rozó la final, lo que fue una pesadilla se acabó convirtiendo en una maravillosa locura para el conjunto universitario. Ha sido como un cuento, ¿no? Un cuento que parecía que iba a ser una pesadilla, en principio, porque yo pensaba que nos íbamos a quedar sin jugar en la Copa. Llegamos en el primer día de ser un entrenador con algunos jugadores tocados. Yo no se puede explicar cómo me sientes en español. Mira, mira, mira esto. Mira esto. Nos viene Davey y nos dicen que no puede respirar. Yo lo primero que pensé estaba en el hospital más cerca. El mundo está hecho para los locos y yo estoy muy orgulloso de estar con un grupo de locos. ¿Qué estamos haciendo? No vamos a partiar con nuestros hijos. ¡Vamos a partiar! ¡Vamos! Los locos de la Copa documental que ya ha dejado algunos resultados para los jugadores del UCA Murcia como la victoria de Montenegro ante Hungría con un buen papel de Nemanja Radovich con esos 8 puntos, 5 rebotes, una asistencia, 7 de valoración. También gran partido de Tak Macfaden en la línea de la Copa del Rey con Georgia. Victoria ante Macedonia del Norte. 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y un 28 de valoración. También partido para Emmanuel Cate con Rumanía. Victoria ante Albania. 15 puntos, 10 rebotes y 27 puntos de valoración. Todavía quedan jugadores del UCA Murcia por disputar. En el caso de Augusto Lima, en el caso también de Serapovich, de Sadiel Rojas, jugadores que están compitiendo ahora en las ventanas FIBA. Y son malas noticias para Laura Gil, para la Pivot murciana de Valencia Básquet en las últimas horas. Bueno, conocíamos la triste noticia de que terminaba su temporada debido a una lesión, una lesión además muy importante en el tendón de Aquiles que le va a privar de disputar. Lo que resta de temporada y estamos cruzando los dedos para que pueda llegar en septiembre al Mundial de Baloncesto que se va a disputar en Australia. Desde aquí, bueno, deseándole una pronta recuperación a Laura Gil, a la Pivot murciana de Valencia Básquet. Y pasamos del baloncesto al Fútbol Sala. Mañana, a partir de las 4 y media de la tarde, disputa el Pozo Murcia ante Palma Futsal en la primera semifinal de la Supercopa de España con el objetivo de ganar un título con el objetivo de levantar una Copa esta temporada. Acá, siente quien se siente, tiene que entender que este club es el más histórico de la liga, es un club que tiene títulos y que tiene que estar a la altura del club y este club hay que ganar. Estamos acá con la obsesión, con la obligación y con el solo compromiso de ganar. El perder duele en un título, pero me gustó lo que vi después, me gustó ese mal humor, me gustó esa tristeza. A veces, las derrotas, porque siempre en la vida vamos a vivir más de derrotas que de victorias, te pueden encaminar o te pueden hundir. A nosotros me parece que nos levantó. Soy feliz, este año soy feliz, creo que es, encontré el equilibrio, entiendo el mundo y las formas y te puedo asegurar que soy muy feliz este año y voy a disfrutar mucho más. Veo confianza y veo que queremos más. Es un gran momento, todos estamos deseando, ya te digo, mandar un mensaje a todos los equipos de, oye, tenés cuidado con el Pozo, aquí estamos, somos un equipo que queremos ganar todo y el sábado toca mandar ese mensaje. Ya está el Pozo en Jerez de la Frontera, quien llegó antes fue Palma Futsal, su rival mañana a partir de las 4 y media de la tarde, hay que decir que en el Pozo están todos los jugadores disponibles a las órdenes de Diego Justos, una vez que se ha recuperado Leo Santana, que el Pozo busca su séptimo título de Supercopa de España. En la otra semifinal se van a ver las caras Inter, Movistar, Movistar Inter y Barça, dos rivales de los más poderosos de la liga, de los más poderosos de la competición nacional. Hablábamos antes de la triste lesión de Laura Gil, hay que mencionar también la lesión grave, lesión de gravedad de Javi Mínguez, del jugador de Jimby Cartagena. Ayer se conocía el parte médico, lo facilitaba el conjunto cartagenero, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, además acompañado de una lesión tanto en menisco externo como en el ligamento lateral externo de su rodilla, Javi Mínguez, que está firmando una grandísima temporada, no en vano, es el máximo goleador del equipo en la liga, es el máximo goleador, máximo anotador del conjunto del Jimby Cartagena. Hablaba así de Javi Mínguez esta mañana duda en sala de prensa. Que es otro percance en el camino pero que tenemos que mirar para adelante e intentar que eso sea otro obstáculo y que tengamos que superar. Y ese partido del sábado viene muy pronto con relación a después de Jaén con esos problemas que estamos teniendo, la baja de mediados por COVID, la de Javi en la última hora ahora, pero tenemos equipo para afrontar ese partido y una ilusión muy grande en conseguir el segundo puesto que lo decías para ser cabeza de llave en la Copa. El Jimby Cartagena que se va a enfrentar mañana a partir de las 12 del mediodía en su pabellón en su casa a Zaragoza con el objetivo de asaltar la tercera plaza que ahora mismo ostenta el Pozo Murcia. Y ayer teníamos una muy buena noticia para el deporte regional también para la universidad y es que el UCAM Cartagena se clasificaba para la final de la Europe Cup de tenis de mesa después de vencer 3 a 0 en la semifinal al Novi Sad y nos vamos a despedir con una de las imágenes que nos dejó este jueves este jueves de Europa League es Ruslan Malinovsky el atacante de la Atalanta el atacante ucraniano de la Atalanta que ayer firmó un doblete frente a Olimpiakos y que dejó esta imagen este mensaje no a la guerra en Ucrania con esta imagen emotiva nos despedimos recordándoles que esta noche vuelve la información a partir de las 8 con Daniel Ortín y el próximo domingo al frente del programa en Popular Deportivo estará Manus Auto para analizar todo lo que dé de sí este fin de semana en la región de Murcia muchas gracias un abrazo